buenos días américa buenas noches países de oriente estamos en el primer vídeo lo voy a hacer corto que les decía que es este lenguaje y como lo escribimos en music color vamos a ver primero las cosas importantes de este lenguaje cada línea de estas es un compás tenemos ahora aquí esta información 3 sobre 4 esto quiere decir que vamos a tener tres notas de un tiempo por compás tres notas de un cuarto ahora les voy a explicar por qué un cuarto ok otra información importante es que tenemos la llave de sol y la llave de fa y por último este símbolo que es de un bemol vamos a ver ahora por qué un bemol en diferentes escalas aquí tenemos el círculo de las quintas cada cinco notas vamos agregando un accidental que pueden ser sostenidos o bemoles tenemos entonces un solo bemol en esta canción estamos en la escala de fa yo puse en el libro las escalas lo voy a ir subiendo todo poco a poco eso vamos a ver qué quiere decir tenemos las notas 1 2 3 4 sí 5 6 pero no tenemos el 7 en vez del 7 tocamos la net la tecla negra 6 circulado media nota abajo del 7 hacia la izquierda 6 circulado escala de fa volviendo a la canción podemos añadir aquí que no 7 va a ser en lugar de 7 o un 6 circulado a menos que tengamos un símbolo que más adelante lo veremos que rompe esto seguimos ahora con la llave de sol vamos a poner primero que notas son tenemos aquí una rayita abajo de este pentagrama de sol una nota con una rayita después la que sigue para arriba una abajo de las rayitas otra vez acá y luego una en medio de las dos primeras rayas vamos a otra tabla ahora en el libro y en lo que estoy subiendo en las redes sociales los vídeos de youtube y las gráficas en páginas como music y color piano en español y en inglés les pongo las notas y cómo pegarlas en el piano entonces vamos a ver qué notas tenemos recuerdan tenemos primero esta nota en medio de los dos pentagramas eso uno amarillo después la nota que sigue abajito de la primera raya dos amarillos y después tenemos entre las primeras dos líneas cuatro amarillos recuerdan vamos a verlo ahora en la canción de acuerdo a la tabla tenemos el número uno amarillo igual uno amarillo dos abajo de la primera línea uno otra vez tres y cuatro y cuatro esta nota la primera línea de abajo hacia arriba en la llave de sol es un tres de nuevo un uno un uno y así seguimos así seguimos nota por nota pero acá ya no es amarillo van cambiando los colores y vamos a poner aquí el número uno naranja uno naranja recuerdan que dijimos que los siete que son estos no van a ser siete van a ser números amarillos seis y seis amarillo encerrados en un circulito ven como es sencillo hacerlo círculo y círculo así vamos a hacer con todas las notas ahora ya dijimos que es un tres sobre un cuatro vamos a explicar ahora eso que es otra parte de la música los tiempos volvemos a esta figura tres sobre cuatro tres sobre cuatro que quiere decir eso de nuevo que tenemos un compás de tres tiempos graficado en geometría es un triángulo uno dos y tres tiempos ojo no hay notas de tres tiempos cuál sería la nota podemos en la música en el lenguaje tradicional agregar un punto a las notas esta nota es de dos tiempos la usamos en esta canción dos tiempos cada lado es un tiempo si a esta nota o a cualquiera le ponemos un punto vale por tres tiempos esta nota que vale un tiempo sería tiempo y medio aquí partimos el tiempo esta nota es una mitad si le ponemos un punto tiene un ganchito lo tenemos que dividir en cuatro y sería por una mitad más la mitad de una mitad tres partes de cuatro y esta nota sería una cuarta parte esta canción ojo ahí voy para allá entonces la dividimos en el tercer tiempo y ahora les digo porque la dividimos en cuatro partes tres cuartas partes y una cuarta parte que quiere decir casi un segundo tantito de un segundo si estas líneas es para prolongar el sonido este uno lo tocamos por tres cuartas partes de un tiempo ojo el segundo es como ejemplo va a ser siempre nada más la misma velocidad puede ser muy lento o muy rápido tipo esto sería o muy lento lo vamos a ver en las canciones se los pongo de ejemplo regresamos entonces ah les decía ¿por qué es complicado? porque esta nota por ejemplo en muchos idiomas la blanca se le llama whole note o nota completa nota completa es si tenemos de cuatro tiempos pero en un triángulo no sobra uno entonces tenemos los tres tiempos más uno nota mediana pues es la mitad si tenemos un cuadrado si la mitad esto es en muchos idiomas que usan medidas así pero si tenemos un triángulo pues ya no es la mitad son nada más siempre dos tiempos no importa si es cuadro triángulo si es un pentágono si es la varización de varios es dos tiempos claro aquí ya le pusimos un punto recuerdan sería por tres tiempos dos y tres nota de dos tiempos una redondita con palito más el punto el punto recordamos que aquí tenemos punto ahora vamos a ver cómo también se escribe en lo tradicional lo tradicional aquí tenemos la canción con un punto pero no el ganchito bueno es que tenemos entre las dos un tiempo si tienen que ser tres dónde están nosotros dos bueno aquí vemos que hay un silencio en la mano izquierda quiere decir que vamos a tocar solamente la mano derecha en el primer compás dos notas esta es como si tuviera un ganchito y esta por esta rayita como si tuviera dos ganchitos eso es la mitad de un tiempo más el punto que le da la mitad de ese mismo tiempo tres cuartos de tiempo y un solo cuarto de tiempo este patrón se repite y lo vamos a escribir igual pero en diferentes compases en otros compases ven va en diferentes tiempos aquí la nota que le decía va por dos tiempos esta canción así se mantiene con estos símbolos esto lo explicamos en el libro y de nuevo el punto nos aparece aquí por ejemplo tenemos dos notas de dos tiempos más uno ok quiere decir que con la mano izquierda tocamos estas dos notas juntas empezando con esta en el primer tiempo pero la dejamos por todos los tiempos entendido e igual esta la dejamos por los tres tiempos ya puse las primeras partes importantes de como lo escribimos vamos a ver la canción final compárenla aprendan pregunten a sus maestros pero sobre todo recuerden cada cosa tiene un equivalente como las escalas los tiempos todo tiempo tiene su comparación con Music in Color tenemos variantes que se los iré enseñando en cual los tiempos se dividen en tres igual es todo una traducción matemática y eso es para los tiempos y esto es para las notas notas tiempo sacamos las notas esto es solamente las teclas blancas las teclas negras lo vamos a sacar de las escalas está comprendido todo enséñenos enséñenselos a sus amigos recuerden que subí las páginas en blanco para que escriban hagan ejercicios y vayan aprendiendo lo que es la notación tradicional interesante ¿verdad? ok es de ustedes por favor compartan escriban y reten a sus amigos gracias a sus amigos Gracias.